Hoy vamos a hablar del conocido sacerdote venezolano Luis Toro, cuyas catequesis a través de las redes sociales tienen miles de seguidores en todo el mundo. Catequesis a través de las cuales da a conocer con un lenguaje muy sencillo pero muy directo la doctrina de la iglesia católica. El padre Toro nació el 17 de septiembre de 1973 en un pequeño pueblo llamado Puerto Nuevo en el estado de Táchira al sureste de Venezuela y es el sexto hijo de un total de ocho hermanos. Precisamente el padre destaca la influencia de su familia cuando decidió seguir el llamado del señor a la vida sacerdotal pues siempre recibió un ejemplo de dedicación a Dios y al servicio social. La escuela de Biblia fue una idea del padre Toro para a través de la ayuda de la tecnología y el internet llevar la palabra de Dios y la doctrina católica a todos los rincones del planeta, confrontando de manera directa y presencial a quien desee debatir sobre dogmas, creencias y enseñanzas de la santa iglesia católica. Ahora vamos a ver momentos memorables del padre Toro y su cruzada por el evangelio. La tarea de explicárselo no para que usted lo crea, porque usted no viene a creer, usted viene a refutar al padre Toro, pero usted no viene a creer. Pero la gente sí tiene que saber por qué la santa madre iglesia católica enseña que tenemos que bautizar como mandó con Jesucristo. El hermano me dice, en ninguna parte de la Biblia dice que se bautizó una persona en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Daniel, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, eso no existe. Pero tampoco existe donde hay un pasaje de la escritura que diga, Daniel, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús o con el nombre del Señor Jesús. Eso tampoco existe. Una cita bíblica que me quema el coco últimamente y es primera de Timoteo, capítulo 3. Es pues necesario que el Episcopo sea irreprensible, casado con una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Asimismo, más adelante, habla de los diáconos. Es necesario que sean casados, una sola esposa, que sea buen padre, buen hijo. A veces uno dice, ¿será que el clero sabe que tener esposa y los problemas del hogar? Y eso, entonces, o no sé si es por cuidar los bienes de la Iglesia. Ciertamente, ahí primero de Timoteo 3 lo dice. Y, ¿qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que todos tienen que ser casados. Usted dice, todos tienen que ser casados. Pero si usted lee Primera de Corintios, capítulo 7, el versículo 7. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Está hablando San Pablo. ¿Usted sabe que San Pablo no se casó? ¿O sí sabe? ¿Sabe o no sabe que San Pablo no se casó? No se casó. Y San Pablo dice, mi deseo es que todos los hombres sean como yo. Más cada cual tiene de Dios su gracia particular. Observa que hay varias gracias. Cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos casados y otros solteros. Si usted lee donde dice que tienen que ser casados, usted dice, todos tienen que ser casados. Si usted lee donde dice que tienen que ser solteros, usted dice, todos tienen que ser solteros. Pero si usted lee donde dice que cada uno tiene su gracia particular, entonces usted dice, unos pueden ser casados y otros pueden ser solteros. y en la iglesia existen las dos cosas en el occidente en la parte de nosotros no nos casamos pero en el oriente si se casan por eso el protestante puede tener la imagen de su mamá no está prohibiendo la imagen de los billetes, por eso el protestante puede tener billetes con imágenes monedas con imágenes no está prohibiendo esa imagen pero tampoco está prohibiendo las imágenes de los santos está prohibiendo de otro Dios, repítalo no tendrás dioses ajenos delante de mí la pregunta es esta señor Toro en una ocasión usted habló, estaba dialogando con un pastor evangélico y le preguntó a usted ¿por qué Cristo no fue bautizado pequeño? y el señor Toro le contestó porque no había quien lo bautizara a Jesús segundo, le contestó porque Juan y él tuvieron un niño la tercera fue porque Cristo Jesús no tenía pecado señor Toro cuando usted dio la respuesta usted no mostró texto bíblico para probar porque esa tercera contesta usted puede mostrar cuando usted dio esa respuesta usted no mostró texto bíblico para probar su respuesta ¿hay texto bíblico para probar su respuesta? esa es la primera la segunda usted está bien porque usted es un teólogo y conoce la teología y es un apologista yo lo felicito a este señor ¿sabe por qué? porque si hoy la iglesia hoy está estudiando digo si hoy la iglesia católica hoy está estudiando la Biblia es por este señor usted sabe bien que la palabra bautismo en hebreo significa bautismo o bautismo bautismo en hebreo en griego es bautismo o bautismo y en latín es bautismo que las tres significan sumergir sumergir la iglesia apostólica no parece que haya bautizado un bebé tal vez un niño un niño sí porque los niños piensan actúan, caminan, hablan, exigen pero un bebé no tiene razón ni tampoco decisión para decidir si bautismo significa sumergir sumergir ¿de dónde sacaron ustedes los niños para bautizarlo? niños no porque los niños pueden bautizarse los bebés para bautizarse si no tienen base bíblica la primera respuesta está en San Lucas capítulo 1 versículo 40 en adelante él me dice que dónde está el texto bíblico que Jesús no fue bautizado cuando un niño porque no existía quien lo bautizara porque tenía seis meses de nacido y no había quien lo bautizara el texto está en San Lucas 1 40 en aquellos días levantándose de María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre aquí dice que Isabel estaba embarazada cuando la Virgen María fue a visitarla de modo que la Virgen María estaba embarazada ya Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño saltó en el vientre el niño era Juan el bautista y se llama bautista porque era el que comenzó a bautizar la segunda él me dice que si yo no sé que bautismo significa sumergirse sí lo sé y entonces ¿por qué no sumergimos? porque el evangelio de San Marco capítulo 1 versículo 8 San Juan dice que bautismo ciertamente es sumergirse pero que hay dos maneras de sumergirse una sumergirse en el agua y ese era el bautismo de Juan así lo hacía Juan y otro no sumergirse en el agua sino sumergirse en el Espíritu Santo y así lo hacía Cristo ¿qué significa bautismo? vamos a ver entonces por qué no nos sumergimos en el agua Marco 1 8 yo a la verdad os he bautizado ¿qué significa bautismo? Juan dice yo los he sumergido viste la palabra bautismo ¿dónde está la palabra bautismo? hay que entender que es sumergirse yo a la verdad los he sumergido con agua con agua en el agua ahora vamos a ver dónde nos va a sumergir Cristo quiten la palabra bautismo vamos a poner sumergir pero él pero él bautismo significa sumergirse él lo va a sumergir pero él os va a sumergir con Espíritu Santo y a los niños si se puede bautizar oye no antes de que el padre toro les mostrara que a los niños se podían bautizar ellos decían los niños no se pueden bautizar pero ahora como el padre toro les ha mostrado que los niños sí se pueden bautizar entonces ahora dice a los bebés no se pueden bautizar pero yo quiero mostrarles a ustedes que realmente la Biblia no dice a qué edad la única condición para ser bautizado es haber nacido está escrito en San Juan capítulo 3 versículo 3 en adelante la única condición no dice que edad puede ser que usted tenga 100 años puede ser que usted tenga 30 puede ser que usted tenga cinco puede ser que usted tenga dos puede ser que usted tenga uno puede ser que usted tenga un día de nacido la única condición para usted nacer del agua y del espíritu es que haya nacido lo dijo el maestro va con la lupa respondió Jesús y le dijo respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo deben creerlo porque yo soy el camino la verdad y la vida yo soy Dios y ustedes lo tienen que creer porque esto es cierto Dios no miente que que el que no naciera de nuevo ahí no dice a qué edad ahí lo único que dice que tiene que haber nacido para nacer de nuevo no necesita tener 15 años no necesita tener 80 años 100 años para nacer de nuevo lo único es que haya nacido y ustedes verán que Jesucristo se tomó la molestia para decir que había dos nacimientos uno de la carne y dice lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu para mostrar que él está hablando de dos nacimientos el primer nacimiento es de la carne un bebé y el segundo nacimiento es del espíritu y no dice a qué edad repita lo último que le dio el que no naciera de nuevo un niño ya nació puede nacer de nuevo siga no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo sabía que era nacer de nuevo meterse en el vientre de la madre y volver a nacer ahí está hablando claro que todo el que hubiese nacido de la madre ya carnalmente respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu aquí se llama bautismo agua y espíritu porque de agua y espíritu porque Juan comenzó a bautizar con agua y Jesús viene a bautizar con el espíritu entonces aquí está mostrando que es agua y espíritu aplausos 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 y